Te extraño, siento que no puedo respirar Te extraño, de este sueño quiero despertar Te extraño, cuando no te puedo abrazar Te extraño, siento que nunca te voy a alcanzar Te extraño, porque eres todo para mí Te extraño, cuando yo no estoy cerca de ti Te extraño, porque nunca he extrañado así Te extraño, desde la primera vez que te conocí Te tengo a mi lado, como a nadie te ha amado Y por eso sé, que te extraño Naciste para mí, y por eso estás aquí Y es verdad, que te extraño más que un desayunar Te extraño tanto y no puedo aguantar Y el mundo se acaba y no sigue igual Y por eso sé, que te extraño Te extraño, 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 te extraño